Eugenio Casieles, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Bloque Consenso Federal, con quien nos comunicamos para que nos dé su parecer acerca del discurso de hoy de Horacio Rodríguez Larreta, que dio inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura porteña. Eugenio, Fernando Barrera y Matías Linares te saludan. ¿Cómo estás? Eugenio, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. ¿Me escuchás, Fer? Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Bien, bien, caminando por la calle. Bueno, seguramente estás saliendo de la legislatura donde estuviste hoy en la sesión que dio inicios a las sesiones ordinarias del periodo ordinario de sesiones de la legislatura porteña. Sí. Escuchaste el discurso de Horacio. Bueno, queríamos saber tu opinión. Sí, escuché una parte. La otra, una gran parte estuve con el teléfono y hacía otras cosas porque la verdad que fue sorprendente, ¿no? O sea, leyó un discurso de corrido donde nos empezó a contar sus vocaciones. Por suerte la hija necesitaba empezar la facultad mañana porque si no lo que planteó es que capaz se quedaba en Brasil, si no. Y a mí me fue insólito. El discurso de la Reta fue insólito para mí. Arrancó hablando diez minutos de sus vocaciones, el tipo. Sorprendente. Digo, como atajándose por... Por las críticas, ¿no? Por las críticas, ¿no? Y esto no lo hace la Reta, lo hace todo el arco político. Cuando uno es oficialismo, cuenta un cuento color de rosas donde todo sale perfecto y donde vacunamos más gente de la que habita en la Ciudad de Buenos Aires, donde el malo es el gobierno nacional. O sea, que no difiero tanto en ese punto de vista en algunas cuestiones, pero la realidad es que el cuentito de apertura de sesiones ya lo conocemos todos, digamos, nunca. No hay grandes diferencias. Pero me sorprendió cuando hablaba de que él siempre estaba para cerrar la grieta, ¿no? Es un mensaje político que me parece que responde directamente a la marcha de Patricia Burris el fin de semana. Claro. Estrictamente empezamos ya a meternos en... Abrimos el año dándonos cuenta que es un año electoral y que están jugando los muchachos. Ya comenzó la Reta. No sé si para cerrar la grieta... Yo arranco criticando a la Reta y le doy la derecha, por lo menos, que la deligencia argentina, el año pasado, el que más expresó eso para mí fue la Reta, que aceptó sentarse con el presidente, coincidió en algún discurso con Ángel Kicillof. Me parece que es real eso. Pero bueno, es un mensaje estrictamente político y hablándolo de adentro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es un mensaje que en el contexto queda desvirtuado, no en él, sino... En la oposición al gobierno nacional después de la marcha del sábado, ¿no? Con lo que fue las expresiones. Que más allá de la posición de cada uno, que uno puede aceptar o no, obviamente estar de acuerdo o no, pero en el marco del juego de la democracia es legítimo y legal que cada uno opine, proteste y demás. Pero lo que fue la expresión de las bolsas mortuorias, más allá de la explicación o el contexto, realmente es muy mal gusto, ¿no? No, detestable. Para mí eso referencia a lo peor de un sector político. Bueno, desafortunadamente tenemos que estar preparados para lidiar con gente que esté a esta altura de la política argentina, de acuerdo en expresar que una bolsa es una actividad política, ¿no? Me pareció, a mí me pareció detestable. Sí. Me pareció detestable. También te agrego algo, yo entiendo que expresarse y manifestarse es el derecho de cualquier ciudadano, pero en la situación que estamos de cuarentena, pandemia, tanta gente que perdió familiares, tantos que cerraron las puertas de sus negocios, etc. Para mí movilizar de la manera que movilizan este tipo de marchas no es responsable. Y además es la política, es una falta de respeto a la sociedad que se cuida, porque uno tiene que entender que más allá de si uno se contagia o no coronavirus, si respeta o no el coronavirus, una vez que uno adquiere el virus, es un factor de riesgo y de contagio. O sea, es un problema para el sistema de salud y es un problema para los terceros que pueda afectar. Entonces yo digo, piensen como piensen, se pueden expresar de la manera que se pueden expresar. Ahora, cuando ponen en riesgo a los demás, es una expresión bastante irresponsable. A mí las marchas en esta coyuntura me parece una falta de respeto grave, pero bueno, es mi posición, ¿no? Absolutamente. No, pero además, hace muy poco yo lo expresé públicamente, creo que en esto vamos a coincidir también, esto de politizar el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, me parece que hay cosas que deberían estar fuera de la, más allá de, insisto, más allá de las opiniones y de las posiciones políticas, que son todas legítimas, hay cuestiones que tienen que estar ajenas a las discusiones, digamos, políticas... Partidarias, sí. Sí, bajas, digamos, como puede ser el tema de la vacunación, ¿no? Me parece que acá estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de parientes, padres, abuelos, familiares, de cada uno de nosotros, que me parece que entrar a jugar con estas cosas, ¿no? No, habla de un país inmaduro, ¿no? Habla de un país inmaduro, hay cosas que los países serios no, o por lo menos son marginales los tipos de un país serio que hacen algunas cuestiones que están viniendo en Argentina. Totalmente. A mí las dos caras, ¿no?, de la moneda, porque la realidad es que también del otro lado a veces no podemos dejar de decir que estamos esperando respuestas por lo del vacunatorio VIP, digamos. Sí, 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 sí. Porque también hay que decirlo, digo, todo esto es detestable, pero lo real es que el reclamo es genuino, muchachos. Sí, 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 sí. Yo tengo a mi abuela que no se puede vacunar y acá vacunaron un montón de funcionarios sin ningún tipo de explicación, digo. Y en algunos casos pueden tener la explicación, pero a grandes rasgos no era el procedimiento, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 está claro. Estamos acá en el medio, como decimos siempre, los ciudadanos esperando respuestas. Bueno, Eugenio, sé que estás a las corridas. Entonces, simplemente tomamos conocimiento que estuviste recorriendo las librerías de la Avenida Corrientes, ¿es así? Sí, las librerías, pizzerías, ahora en la tarde tengo que ir al Gato Negro y capaz paso por Banchero. Tiro los nombres porque son todos los lugares que todos conocemos, a todos nos despierta cariño. Y la realidad es que se encuentra una problemática extra, ¿no? No es que la problemática es la cuarentena. La problemática es lo que surge a partir de la cuarentena, que es el trabajo remoto, donde hay un montón de sectores que directamente ven que no van a poder continuar funcionando. Por más subsidio de asistencia del Estado, algunas pizzerías nos han dicho, pero por más que me perdonen los impuestos. Todos los impuestos. Si no pago más impuestos, me insisto que pagar sueldos, tengo que pagar insumos, alquiler. Y la realidad es que la gente no viene más al centro. Entonces, hay sectores que tienen una problemática extra, y es lo que estamos tratando de trabajar. Vamos a tener algunos proyectos presentados en los próximos días. Y es la problemática que también acompaña a esos sectores que viven del turismo, ¿no? Pero yo creo que el turismo lentamente va a volver. Pero lo que es real es que muchos sectores, como lo que es tribunales y el centro, van a haber bajado mucho su actividad. Y el bajo. Oficinas que no tienen pensado volver a la normalidad. Están devolviendo oficinas, reduciendo, dándole insumos para que los empleados salgan de sus casas. Acompañando, Eugenio, ¿cómo te va? Matías habla. Acompañando lo que vos decías, el otro día estaba visitando Catalinas, ahí donde está el edificio de IBM. Sí, perfecto. Y un desierto. Un desierto. No hay, por Reconquista, calle Reconquista, no hay un solo local de comidas abierto. No hay uno solo abierto. Acompañando lo que vos decías, esto que se van muriendo de a poco. Porque es así. Se van muriendo de a poco. Y te agrego algo. Algunos de los lugares, no sé, la semana pasada o la anterior, estuve en Guerrín, por ejemplo, hablando con el encargado. Y la verdad que Guerrín es patrimonio cultural, ya no es un negocio estrictamente. Lo es para los, pero si dejara de ser negocio, hay que preservarlo como el patrimonio cultural que es. Digo, los teatros, ir a comer a una pizza. Me decía el encargado, me pareció gracioso, porque dice, la realidad es que cuando yo empecé como encargado, retaba a los mozos porque se les caían los pedazos de queso del costado de la pizza. Y después me di cuenta que era una experiencia, que la gente venía a ver cómo se caía la pizza, se pegaban codazos para llegar a la barra. Era una experiencia. Y la realidad es que eso es una cuestión cultural en nuestra ciudad. Y perder eso sería una picardía, la verdad. Y hay que protegerlo. Y bueno, en eso estamos trabajando también. Muy bien, Eugenio. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, desde ya sabés que estaremos en contacto en lo que va del año. A total disposición. Una sola cosa, te quiero agradecer que estaba escuchando el programa cuando hablaban de las vacunas y el acceso a las vacunas de los países. La realidad es que esto me parece que hay una etapa que nos estamos perdiendo, que fue la aparición del Antras en su momento, por ejemplo, donde realmente es un nuevo formato de guerra. Negociar con las vacunas es directamente un formato de guerra, distinto, redireccionado, reformulado. Más diplomático. Claro, pero termina siendo eso. Son problemas estrictamente de relaciones internacionales que no se resuelven fácilmente y ven perjudicados algunos sectores. Absolutamente. Y algunos países. Bueno, un abrazo enorme y no le robo más tiempo y saben que siempre hay exposición. Al contrario, un abrazo para vos. Ahora, José, Javi, Matías. Saludos, hasta luego. Hemos hablado con Eugenio Gacieles, legislador de la ciudad del bloque Consenso Federal.